Échale el segundo bocadillo Uy, llega Uy, este perro de qué raza es esto A ver Hola, qué tal, mis queridos amigos El día de hoy nuestro propósito es poder Compartir alimentos saludables Como vienen a ser las croquetas A los diferentes canes, mascotas De los diferentes lugares Que andan abandonados Un dato muy importante en el Perú Hay más de 6 millones de perros Abandonados, según los registros De la organización Voz Animal Estos canes son dejados A su suerte en las calles Deambulando, sin ninguna protección Listo amigos, en esta oportunidad Contamos también con el apoyo de nuestro Gran amigo, Edgar Qué tal hermano, cómo están los ánimos Para alimentar hoy día a todos los canes Buenos días Estamos Acompañándote En este caso a tu persona Y qué bueno que hayas tenido esta iniciativa De dar, comentar El apoyo en la alimentación En este caso de los perros Están abandonados en las calles Y es una buena opción En este caso Yo estoy No lo veo de un punto de vista Muy bueno de tu parte Y nada En este caso Felicitar A tu persona Que estés Dando este apoyo Aca en este centro Y agradecerte a ti Y eso Hay que motivar E incentivar Entonces a toda la gente Qué es lo que tenemos El día de hoy Contamos ya ahí Con lo que viene a ser El líquido elemento Que viene a ser el agua ¿Verdad? Listo Tenemos aquí también A ver Preparado ya Pensamos darle Lo que viene a ser el agua Y el alimento Para eso hemos visto Dos platos Que no sean descartables Para no contaminar El medio ambiente Cambia tu vida Sé parte del cambio Quien no vive para servir No sirve para vivir A ver Acabamos de encontrar A un nuevo can Vamos a ver Si no se manda Venga hermano A comer Ahí está A ver Vamos a verificar Si le gusta la comida Vamos a darle confianza Tratando de darle comer La madre Vamos a ver La madre Se dan cuenta Que un poco Se le ve con miedo Al perrito Porque no nos conoce Pero en realidad Si, si lo vemos Que si le agrada La comida Está un poquito Flaquito También podemos ver A ver si Vienen más perritos A ver si nos ayudan Ahí está Llegó el perrito blanco A hacer la entrada También a esta comida Saludable Especialmente Para perros Para los canes Para nuestras mascotas A ver si le acercas Por ahí Acerca A ver si le acercas A ver si le acercas Algunos no comen Las croquetas Acabamos de encontrar Acá Están dos mascotas Dos canes Están Han sido abandonados Están adoptados Por aquí Una familia Vamos a comprobar Si le hacen entrada A las croquetas A ver Está probando A ver Creo que no le hace Entrada A las croquetas Mejor empieza a ladrar A ver El otro perrito Traigo A ver El otro perrito A ver Si le hace Si nos percatamos Si le hace En el otro plato Dale Está empezando A salvear Hay otro platito Por acá A ver Tenemos aquí Otro plato Empezó un poco Con desconfianza Parece Pero si Si le gusta Si le hace Entrada A las croquetas Que son saludables Especialmente Para los canes Aquí está El otro Perrito ¿Tiene nombre? Ah Si Quiere Tigre Tigre A ver Tigre A ver Están un poco Temeros A ver Por ahí Ustedes Que lo conocen En la mayoría De casos Que hemos visto Algunos Si comen Lo que son Croquetas Especialmente Para las mascotas Mayormente Aquí Esto Los canes Le entran Más A lo que viene De ser La comida Chatarra Pero ahí El perrito Negrito ¿Cómo se llama? Negra Negra Ahí esto El perrito Denominado Negra Si lo acabó Creo el platito A ver Le vamos a dar Más A ver Por ahí El platito Que nos pasa A ver Un poquito Más Creo que Está de hambre Ahí está A ver Empócalo Por ahí Para ver Que si Lo aprecia Creo La comida Nos comentan Este perrito Se hace de la ciudad De agua Allá Ahí Creo que Más El perrito Ahí Este De nombre Negra Le gusta Más La comida Que viene A ser Crocante Hay Diferentes Comidas Tenemos El super Can Las Croquetas En esta oportunidad Y verificar Si lo prueban No, no le hace entrar Justo, retiramos entonces la comida Un dato muy importante De los dos canes Que observamos recién Nos comentan acá Nuestros amigos Que estas mascotas Han sido abandonadas Han venido de la ciudad De Pago Grande Conduciendo una moto Carguera Y van dejado Aquí en el centro Poblado José Olaya A su suerte Los perritos Deambulaban acá Sin ningún tipo De protección Y mucho menos Tenían comida Entonces Una familia Muy buena Se ha encargado De adoptarlos A estos perritos Ahorita Ustedes lo observan Un poco Con la solita Amarrado Con que objetivo De repente no Porque lo tengan así Simplemente porque Nosotros hemos llegado A compartir un poco De esta comida Y estos perritos Están un poco temerosos Estos miedosos Y no se acercaban Entonces la idea Ha sido ponerle Un lacito Hasta darles El alimento necesario También este dato Cabe recalcar Para que no haya Ningún malentendido Acabamos de encontrar Otro perrito Vamos a ver Si le hace entrada Lo que viene a ser Esta comida Que hoy estamos Compartiendo Con los canes Algunos la comen Otros Que no están acostumbrados No le hacen entrada No lo comen Este es el caso De uno más De los canes Que no No le gusta Esta comida saludable No lo ha hecho entrada Listo Acabamos de encontrar Ya acá Un perrito Su nombre es Osa Nos comenta O como se llama Osa 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 Listo Le encontramos A la osa A ver A ver A ver Vamos a ver Vamos a ver En algunos casos En algunos casos Algunas mascotas Algunos canes No lo comen La comida Este es saludable Si no están acostumbrados Vamos a nuevamente Intentar A ver A ver Osa Échale el segundo Bocadillo Llega Este perro De qué raza es Este perro De nueva raza ¿Qué raza Es alemán Es alemán El pastor alemán Ya se despachó La osa Ahí está Rallí Lo cogieron Peluchín A ver Van probando Este El si lo come A ver Por ahí El si lo come Si lo come La osa A ver La osa no Tócalo La osa no Y este ¿Cómo se llama? Peluchín Peluchín A ver Ven a echar tu Nada La osa creo que Osita Es quiere que lo vean En mano Ahí está Si quiere Si quiere Con la mamá Ve Ahí está Un poco que son Medio Como no nos conocen Tienen un poco De vergüenza De miedo De vergüenza En realidad Este alimento Es muy bueno Porque es saludable Para las mascotas Los canes Mayormente Se alimentan Con comida Como le llaman Chatarra Pero no es No es muy beneficioso Eso Hay que brindarles Esto Compañero Su agüita A ver Ya hemos mezclado La comida Hay que vaciarlo Acá Ahí el burro También está Acompañando Por su canto A ver Hay que echarle Agüita No lo sacan No lo sacan No lo sacan No lo sacan Ahí está Basta A ver Aquí está Agüita Él no lo come Coman el agua A leche Si quiere Ya listo Acaba de llegar El gatito Uy uy No lo hagan comer Hay que darlo parte Lo acaban de pegar Al gatito Amigos A ver Hay que separarlo El gatito Con otro platito Comida que le gusta Ahí está A ver gatito Muy bien El gatito Está probando Las croquetas A ver si le gustan Ya saboreó una A ver Si está rico Va a continuar Entonces Es bueno Entonces Recomendable Esto Darle por separado Se gana Que acá Esto ¿Cómo se llama? Peluchín Le hizo al toque La bronca Al gatito Miren Hay que entonces Darle por separado Para que no haya problemas Es comida que le gusta Ahí Es Ni a la perra Lo degan Si gatito El gatito Se ve más Esto Uy Ya viene La osa Él no lo pega Es con Ah no lo pega Es el más Esto Bravo Que se han criado Juntos Acabo ¿Quién es? Oye ¿Cómo se llama este? Lobo Acabo de llegar El lobo Feroz Señores A la merienda A ver Esto El peluchín Se ve que es bravito No le tiene miedo Ni porque es más grande El lobo Después Después de 15 días Acaba de llegar El lobo No lo dejan a un lado O al otro lado Coma el lobo A ver lobo Después de 15 días Se ha distanciado Lobo Llega Lobo Él no te mueve Vamos a ver Si le hace frada A ver A la comida Porque no todo Le tiene miedo Venga 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 Con el otro lado Ahí está Su comidita A ver Lamentablemente Otra desaprobación Tampoco le hace Entrada Parece amigos Que al ver En el plato La comida No le hace Entrada A peluchín Vamos a ponerlo Entonces Sobre la tierra A ver Ahí está Esa sería también Una característica Que no les gusta comer Dentro del plato Hemos arrojado La comida A la tierra Y ahora sí Está comiendo A diferencia Acá del Kip Menino Que Él no se hace Problema Él come Así que Le vamos a Agarra el platito Acá al gatito Ahí está El gatito Comiendo Un gatito Más o menos De cuántos meses Un estimado Tres meses Tres meses Aproximadamente Este gatito Listo amigos Creo que hemos Hecho una labor Ya lo que corresponde Acá al centro poblado José Olaya Alimentando Por lo menos Con lo que viene a ser Comida saludable Para los canes Las mascotas A ver Hemos hecho Un recorrido De las diferentes calles Encontrando Un promedio De 8 o 9 canes En el abandono También hemos encontrado Estos mascotas Dentro de casa Y en esta oportunidad Hemos priorizado En dar alimento A las mascotas Que estaban abandonadas También esto Hay que recalcar Que algunas mascotas No están acostumbrados A comer este alimento Siguiente dato Que agregar también Porque es el problema Sobre la herrapata Las crudas Que es De esa manera Las mascotas Se debilitan Tanto el pelaje Su forma Incluso llegando a morir Ya no de hambre Sino por el motivo De lo que viene a ser Las garrapatas Y diferentes Otras plagas Nos va a explicar Algo acerca Acá a nuestro compañero Bueno Si Primeramente Bueno En este caso Hemos recorrido Acá al centro poblado Y hemos Nos hemos encontrado Nos hemos encontrado Con perros Que están en buenas condiciones Sanitarias Y hay otros Que se han encontrado Que tienen problemas En este caso Serían enfermedades Parasitarias Hay enfermedades parasitarias Que se llaman enfermedades Endo Parasitarias Que son En este caso Una enfermedad Que afecta En este caso Los parásos internos En este caso A los perros Que no se enflacan Tienen Tienen menos apetito No comen Igual como los demás Entonces En este caso Estas enfermedades Les Les debilitan Ya no están Al cien por ciento Como se dice Y otro tipo De enfermedades parasitarias Son los parásitos internos Que también afectan No a los perros En este caso Enfermedades como Por ejemplo La sarna Enfermedades De las garrapatas Que son enfermedades Ecto Ecto quiere decir Que son enfermedades Externas Que están alojadas Ya en la piel En el pelaje De los perros En este caso Estos parásitos Se alimentan De la sangre Succionando también Entonces Estas enfermedades Quizás también No se controlan Porque a veces En este caso Los dueños Por desconocimiento No tienen Este conocimiento No lo cuidan Como es debido A sus perros No tienen Un calendario De vacunación Pero en este caso Sería bueno Que nosotros En otra ocasión Salir Y dar A conocer A la población Concientizar En este caso De lo que es La sanidad animal O poder apoyarnos En hacer otra Campaña de vacunación Y ahí Podríamos tratarlos A los perros Tratándolos Con ivermectina O algún Algún producto A base De febendazol Para controlar Para auxiliar Cabo Excelente Muchas gracias Mi gran amigo Esto Edgar Por habernos brindado Esa información Necesaria Muy útil Para los diferentes Amigos Amantes De las mascotas De los canes Entonces Entonces acá La idea La idea El propósito Es poder Concientizar Poder motivar Y llegar A las personas A poder Contribuir Con lo que vienen A ser las mascotas Amigos No compren mascotas Trata de adoptar Lo que es mucho más Cariñoso Que nace el corazón Muy bien amigos Nos pedimos entonces Con esta contribución Que nos hemos hecho Con mucho cariño A los diferentes mascotas Y en un próximo video Vamos a tratar Lo que viene a ser Esto Lo que nos está comentando Aquí Nuestro gran amigo Ingeniero Muchas gracias Por su apoyo Y hasta un próximo video Si Muy bien Muchas gracias